Cuando tengamos 50 años, cuando tengamos 50 años, ya veremos. Voy a tirar agilidad porque no recuerdo si este tío saltaba al muro. No sé si sacar dinero a la fuerza. No, matad a mi team. Chispachispazo era, ¿no? La última build que jugué yo, que me gustaba mucho. Está abajo el jungla, ¿eh? Vale, vamos a farmear. Calentó, ¿no? El Scyther. Hice un pequeño bite. Lo comió. No, bueno. Vale. Pero la verdad es que No tiene mucho misterio esto, ¿eh? Ah, llevo un Scyther El Scyther me countea bastante Están en mi jungla, ¿eh? Preciso, que diga Hace mucho counter Y le da tiempo, claro No tiene nada en 9, tío Me molaría pillarlo Antes de pegarnos Buah El nivel que tiene el Venu ¿Hola? Locura, ¿no? No, 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 no Matemáticas, chicos Matemáticas Spawn, ¿podrías poner una partida personalizada? ¿Y hubiera gente para jugarla? Sí, claro que la pongan Yo no creo que lo vaya a ver ¡Dios! ¿Qué cojones? ¿Por qué me estaba viendo? Por el quemado, ¿no? ¡Ah, mi héroe! Chissi, mi héroe Puto amo El burn Va a su bolilla, ¿no? Pero ahora el corte Parecía ¿No parecía Carvajal Matando a Musiala? Parecía Parecía Carvajal Matando a Musiala, ¿no? Locura, papá Carvajal Pero ahora o Carvajal, chicos Locura Me ha flipado eso, ¿eh? Joder Vengo de ahí Vengo de ahí y aparece ahora, ¿eh? Me está vacilando Va, ha roto rápido, ¿eh? No, joder No puede solo Joder, aguanta, ¿eh? Joder, macho ¿Os enteráis de algo? Los de arriba Habéis rotado tarde Y habéis rotado justo cuando el Pikachu Ha ido a clavaros No pasa nada, chicos Zombie Toxic Ya, a ver El problema es ese también Que como no tengo tampoco Puesta la paleta Este tipo de habilidades Es mejor jugarla con la paleta Oye El Pikachu ya no es el Diff, ¿eh? No, no, no Es mi Dame la penta ¿Cómo corres, eh? Qué poca deportividad Poca deportividad en el juego Lo salgo corriendo Simplemente para no darme la penta Qué coward Sigue así Estás ganando Lo salgo Tengo ¡Ay, qué buena el Venu! ¡Oh, ha marcado un puntito! ¡Oy, oy, 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 el Slowbro! ¡Oy, oy, 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 el Slowbro! ¡Qué fe! ¡Bien, viene el Venu Sur defendiendo ahí! ¡Cuidado con el Cinde, eh! ¡Qué locura! ¡Qué locura de compañeros! ¡Nada, nada, nada! ¡Yo se lo quiero matar! ¡Única misión! ¡No lo valgo para eso! ¡Ah, coño, cógete las bolas! Bueno, 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 la he liado, chicos. No pasa nada. ¿Report? ¿Reportcer ahora? ¿Report de ese gatito amarillo? ¡Por favor, huye! ¡Huye Venoso! Se acaba de llevar el Ray con un amortiguador. No puedo más. A ver, teníamos... A ver, vamos a ver. ¿El Slowbro no tiro ulti? No le haría falta, ¿no? Bueno, espérate que se está haciendo uno versus uno con la Blizz y con el Seasor. A ver, voy a ver. No puedes con él, ¿eh? No podías con él, ¿eh? Yo te he dejado, Chissi. El uno con... Yo te he dejado, pero no podías con él, ¿eh? ¿Quieres tener estos labios de mamadora Luxury? Pues yo no tengo interés, la verdad, de tener labios de mamadora Luxury. ¿Ver más alojamientos de alquiler a nombre del de la mañana? ¿Vistoria? ¿Careful Yuumi? ¿Tam Nerf Blue Blaster? ¿O Yasumi? ¿Está ocurriendo una lucha eterna entre Blizz y Seasor? Sí, Sebas. Al cual. Al cual. Al cual.